y hubo reza mire hoy venimos a traer material y está bastante caro la verdad por eso es que tengo mucho cuidado con mi micón con aquello del emprendimiento porque últimamente no están durando mucho los tornillos cada caja de tornillos anda 75 dólares ya con taxa cada caja de tornillo 75 dólares imagínense aquí llevo 10 cajas son 750 dólares y pareciera que pareciera que esto es insignificante y es muy importante a la hora de uno hacer trabajo por su cuenta porque imagínense usted se lleva dos cajas de tornillos en una casa de 300 hojas son 150 dólares que si uno no los estima bien a la hora de hacer un presupuesto ahí son 150 dólares de pérdida y muchas veces estos son los detallitos que a veces a uno lo llevan a perder y le digo porque a mí cuando comenzaba en esto me pasaba pues yo la verdad de qué cuesta ir agarrándole agarrándole la forma a esto de trabajar por contrato porque porque hay muchas cositas que uno piensa que son insignificantes y que al final no le van a arrestar pero así que 10 cajas de tornillos 750 dólares y aparte que llevo una que es más cara que es una de que siempre compro tornillos de 2 pulgadas estos tornillos son de 2 pulgadas son diferentes porque a veces me salen aquí está 2 pulgadas a veces sale algunas casas especiales que que llevan paredes dobles y ahí es donde para no andar ahí a la carrera mejor verdad preparado llevan paredes dobles y hay que bueno hay que dar un poquito de todo ahí traemos clavos nosotros usamos clavos pero ya es mínimo digamos para para 10 cajas de tornillos usamos una de clavos porque prácticamente no lo es para para puntear la hoja así que el saludito a toda la raza que siempre está ahí pendiente ahorita voy a ir allá con voy a ir allá con los vinagres a ver cómo anda porque y lo peor es que me olvidó traer la camisa raza creo que no voy a ir otra vez ayer no fui porque ya saben que no deja buitres esas llenas no están dejando pasar nada ahorita absolutamente nada a todos 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 con esto de la devanada ya está hasta hasta miedo medio ya pues tengo que andar al puro tiro me aseguré que el pantalón no estuviera roto se me olvidó que no traía la playera así es que bueno ya estamos más que ruedas y fuimos con de los vinagres